Oye una situación, aquí hay una situación que tanto la policía como el Ministerio Público no le ha puesto claro a la sociedad que espera que se le dé una respuesta con esta situación. La policía cuando inició la investigación y montó la localización de cerda de los teléfonos, porque son tres, hasta ahora solamente ha aparecido el chi de uno, dio con la cerda y la localización del haitiano. Bien, llegó hasta la finca donde vive el haitiano, donde trabaja, no sé. ¿En qué lugar? Eso es por Huaco, la laguna por ahí. Que resulta, cuando llega allá, el haitiano al momento de verse presionado, porque le encontraron el teléfono, entonces le dice que él compró ese chi donde Carlo. Pues solicitan una orden de arresto para Carlo, una orden de allanamiento al local comercial de teléfonos de Carlo. Cuando llegan allá ni encuentran el teléfono, ni encuentran nada. Pero óyeme, es una cosa de razonar. Si Carlo, una persona que sabe de tecnología, que sabe de venta de celulares, que sabe de consecuencias, que trabaja para la compañía ahora en Claro y ahora también viva, hubiese tenido ese chi, ya fuese porque comprara el celular, o fuese porque iba a vender ese chi, teniendo cientos de chi, teniendo cientos de chi pre-pago, que son los que andan vendiendo en la calle, que fue uno de los chi que él dice que le vendió al haitiano, pero le vendió al haitiano como a eso de las 12 del día. Si nos ponemos a razonar lógicamente y objetivamente en frío en esta situación, el haitiano, cuando vio que ese teléfono que él estaba usando le marcaban tantas y tantas veces, él lo que optó fue, podía comprar un chi para ponérselo al celular. Entonces se lo pone al celular y coge el chi y lo introduce a un carabelita pensando que ya, ahí ya no lo iban a localizar sabiamente. Pero qué es lo que hacen los haitianos cuando se encuentran con un cuerpo de delito en la mano, que cualquier persona que él conozca o cualquier persona, se tira por ahí. Así no debe ser. Ha razonado mal la ciudadanía en cuanto a la posición de Carlos de que afirmar que Carlos vendió el chi. Sí, Carlos reconoce, como decía antes, que él le vendió un chi al haitiano, ¿verdad? Le vendió un chi, pero ese chi que le vendió fue un chi pre-pago de Orans, que casualmente tenemos la factura de la hora y el día que le fue vendido. ¿Es semejante o parecido el número? No son semejantes, porque real y efectivamente hay algo que no se puede ocultar, y es que el chi de una de las víctimas, fruto de ese atraco, fue localizado en mano del haitiano. Ahora bien, el haitiano es un comerciante de teléfonos, tanto viejos como nuevos, para los demás haitianos. Él vive de comprar celulares, cover, chi, y cuántas cosas para venderle a los haitianos. Ahora, el haitiano lo que ha hecho es esto. Ahora, ¿qué le faltó a esta investigación? Presionar al haitiano, porque de una forma u otra, si no llegó a la mano de Carlos, llegó a la mano de él. Pero dentro de una mano, si llega a la mano de Carlos una persona inteligente, jamás va a coger ese chi y se lo va a vender para un uso a un haitiano, si él hubiese comprado esa negociación fruto de ese hecho. Es una cuestión de razonar, es una cuestión de investigar. Ahora, ¿qué está haciendo la policía con esto? Cerrando la posibilidad de encontrar los verdaderos victimarios y culpables de este hecho. ¿Qué debió hacer la policía? Yo como investigadora, si yo hubiese tenido la investigación de ese caso, yo no apreso al haitiano, yo le monto una localización de movimiento al haitiano, de dónde va, con quién habla, con quién viene, dónde viene, dónde va. Una semana o dos o tres semanas, que yo entiendo que en dos o tres días de ellos no verse desesperados, a apresar al haitiano, ellos daban con las personas que negociaron con el haitiano. Porque el haitiano dice una cosa, la policía, dice una cosa aquí, pero dentro de la celda, él dijo que sí, que él compró eso a un muchacho y un teléfono, pero que no sabía quién. Pero el haitiano, pero ¿cómo lo probamos? Si ya el haitiano lo han llevado a que diga, se mantenga que Carlos le vendió el chi, que Carlos le vendió el chi. Entonces, ¿qué va a suceder con este caso? Mira, no podemos predecir lo que va a suceder con este caso, porque los abogados somos de medio. ¿Verdad? Los resultados lo tienen quienes administran la justicia. Ni siquiera el Ministerio Público sabe qué va a pasar en este caso, ni yo como defensa técnica. Ahora bien, el juez, el que tiene la decisión. Nosotros tenemos afianzado un arraigo familiar, social, laboral, personal, de una persona, de un comerciante íntegro, de un comerciante con un comportamiento intachable, que jamás, y prueba es que llegaron sin él saberlo, y llegaron y revisaron el establecimiento completo y su casa también fallanada, y ellos no encontraron un celular, ni siquiera una pieza de esos celulares. Lo que pasa es que la ciudadanía está mal informada, que esta investigación lleva un rumbo de quedarse un caso impune, y de no quedarse impune el caso, quedarse bajo los hombros de una persona que no sabe de este hecho. ¿Qué quiere usted como abogada acá? ¿Repítame la pregunta? ¿Qué quiere usted como abogada? Bueno, los abogados no podemos querer, ni podemos querer, ni podemos pedir. Pedir a que se nos favorezca, sino que realmente se esclarezca la verdad. Se fije la posición judicial justa para esta situación, y que la policía y el Ministerio Público que lleva esta investigación, bajo lo que dispone el artículo 260 del Código Procesal Penal, que monte una estrategia de investigación profunda para que pueda dar con los responsables de este hecho. Porque realmente, ¿podrá el haitiano tener una pequeña vinculación con esto por haber comprado los objetos que le fueron sustraídos a la víctima? Pero todavía no se ha podido demostrar que él participó en el hecho. Ahora bien, es la palabra del haitiano contra la palabra de Carlos, porque es el haitiano para salir del paso de la infracción que tiene encima, que ha dicho que Carlos le vendió el chin. Pero la relación que diga, que confirme que Carlos vendió el chin. Ahora, Carlos ha sido responsable y ha dicho, sí, yo conozco al haitiano, porque el haitiano va a mi negocio a comprar situaciones de las que él maneja para la venta de celulares, chis y cobre, a los demás haitianos. Y el haitiano y su hermano van a comprar a mi tienda y él fue, él fue a la tienda, pero él fue a eso de las 11, 11 y algo, casi las 12 del día, a comprar un chi. Él le vendió un chi prepago y tenemos la factura que no la tenía, no, gracias a Dios. Pero esos chi prepago de inmediatamente se registran en hora y ya tenemos la certificación de la, de la principal de hora en donde dice la hora y a quién le vendió el chi y qué, a qué número correspondía, que no es el número que corresponde, no es, no es el número que le ocuparon fruto del atraco a la víctima del proceso.